Llévate la maría ¡Chino! ¡Atrás! Pajen, bajen, bajen ¡H ¡Oye! ¡Vota! 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 ¡Vota Bien Rodrigo Bien Rodrigo Bien viste A ver rompiste la jugada Bien Sube Arriba Arriba Bien Bien Venecia Vaja Diego Vaja Diego Verde 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 Arriba Chavo Chavo En dentro En dentro Corre Curio Luka Venga Verde 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 Venga 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 Guerre Venga Venga ¡Baja Noriá! ¡Bajen! ¡I exemption! ¡Baja! ¡Baja! ¡Desde! ¡Desde! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Vamos! ¡Vamos por banderas! ¡No te cruces! ¡No te cruces! ¡Vaga, vaga, vaga! ¡Verdad! 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 ¡Ya hemos conseguido! ¡A va a ver! ¡Ven, ese es el apoyo! ¡Tómalo! ¡Eso es! ¡Sí, María! ¡Sí, María! ¡Sí, María! ¡Ven, ahí! ¡Sí, doctora! ¡Bien, María! ¡Bien, María! La 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 Let's go Here we go Yo ferré Caimal Pepe Voy Sube 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 ¡Valz, presidential throw, Laz! Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre o go Corre, corre, corre Corre auxiliary ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Izquierda, María! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Corta, corta, corta! ¡Gracias! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Renato, Renato, Renato! ¡Muévete, Renato, Renato! ¡Muévete, Renato! ¡Muévete, Renato! ¡Muévete, Renato! ¡Muévete, Renato! ¡Muévete, Renato! ¡Muévete, Renato! 3 pasos se van para allá Tú, Renato, de aquí, de tu posición, vas a hacer esto Si hay la naquita, vas a ver esto Una curva hasta afuera Tú haces plata de izquierda, sale 08 bomba. Trips izquierda, trips derecha, trips derecha. Ciérrate, Renato. ¡El lado derecho! ¡Ciérrate! ¡Vate cerrado abajo! ¡Colócalo! ¡Ahí, hasta afuera! ¡Hasta afuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ahí! ¡La niña ruta! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Bien a aquel, bien a aquel! ¡Oye, Jotapé! ¡Jotapé! ¡Si regrena! ¡Baja, Jotapé! ¡Baja! ¡Despacio, hacia atrás! ¡Despacio, hacia atrás! ¡Aguanto, aguanto! ¡Bien, Jotapé! ¡Aj, Jotapé! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, Rodrigo! ¡Baja! 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 ¡Otra vez! ¡Baja! ¡Bandera! ¡Triángula! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Sí! ¡Ay, Rodrigo! ¡Llévatela! ¡Baja! ¡Baja, paja! ¡No hay robató! ¡Ya hay robató! ¡Vale! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Entra! ¡Entra, loco! ¡Mutana! ¡Baja! ¡Muy bien! ¡Sueve! ¡Atrás, Melisa! ¡Atrás, Melisa! ¡Va, mira! ¡Va, mira! Apoyo el 999 Apoyo el 999 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ya, ya. Vamos, vení, Pepe, tranquilo. Sí, así es. Sí, sí, sí. Sale, a darle, a darle. Suelta un juego nada más, ¿eh? Bien hecho. Bien, 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 vamos, vamos, vamos. El pelo de Ricardo. Vamos, vamos, un juego nada más. Ok? Házepé. Bien, 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 bien. Vemos, juego bien, 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 pues. ¿Qué? Go. 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 Go, vamos. 1, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3.